Y continúa el debate relacionado al proyecto de petróleo Keystone XL. Después de que el presidente Joe Biden cancelara la continuación de construir el proyecto de Keystone XL, son muchas personas que celebran esa decisión. De acuerdo con un pequeño grupo de expertos, el proyecto no sería beneficioso para el Estado, ya que Oklahoma tiene buenas reservas de petróleo, lo cual hace no necesaria la exportación de este material desde Canadá. Estados Unidos no necesita la producción de petróleo de Canadá. Ahora contamos con nuestra propia producción. Además, que enviando toda esa cantidad de petróleo a través de Oklahoma a Houston va a ser desastroso para los productores locales. Sin importar su situación migratoria en los Estados Unidos, usted puede realizar sus impuestos cada año, ya sea con su número social o con el número I-10. Deberá tener presente que la realización de sus impuestos será anual e individual y los años no son acumulativos. Los cantadores recomiendan solicitar sus formularios W-2 a su empleador a tiempo. Además, afirman que si usted está tratando de resolver su situación migratoria, es importante el pago de los impuestos a tiempo, cuya fecha límite de realización es abril 15. Bueno, lo primero es ver si tengo en mis récords W-2 o algún otro formulario que me haya llegado en los años anteriores. Desafortunadamente, el mandar los impuestos se va a tener que hacer año por año. Es decir... Es decir... Es decir... Es decir...